Hola amiguitas y amiguitos, somos la compañía de Docky Mundo y estamos hoy muy felices celebrando el cumpleaños de nuestra gran Juana la Cubana Juana va callado, felicidades Juana Melchiave Oye Miki, tenemos aquí a una artista que le interpreta, se llama Orianda Zanetti y le tiene unas palabras Yo le quiero mandar un besito y mucha felicidad porque va a tener hoy Besitos a Chero, Juana te queremos Un día como hoy, nació una persona muy especial una gran tiba, desde nuestra Cuba y entonces por eso vamos a hacer de este opinión a la gran Juana Melchiave y vamos con este tema, bailando con Juana coreografía Liris Secorrioso y por supuesto con nuestra preciosa Prianna Zanetti y las niñas de Loquintal Loquintal, Juana, muchas felicidades y yo a Juana a ver que Dios se lo dio a ti como Juana se goza contigo de la pana a ti como Juana y ahora a ti como Juana a Juana, ¿cómo estás? sin ti, bienvenido y conmigo bailar ya la he prestado mensaje y tú sabes que allá abajo yo te pregunté algo, ¿verdad? yo quiero que tú aquí ahora mismo le mandes unas palabras muy lindas a Juana yo le quiero mandar mucha felicidad porque agradecemos a Juana la llevamos en este plazo vecino, hasta el cielo, gracias ¡Viva Juana, Juana, Juana! ¡Viva Juana, Juana! ¡Viva Juana Macayano! ¡Viva Juana! ¡Mucha felicidades! ¡Vamos! 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 ¡Villan! ¡Villan! Wendy, Matt y seba en las 0013 ¡Sol! ¡Ese cambiadito mascota!